Veinte años en mi término, me encontraba paralítico, y me dijo un hombre místico que me estís para el trigémino. El trigémino, tremenda palabrita. Después de haber cantado esa canción muchísimas veces, no sabía que era el trigémino. No sabía ni como se decía. El trigémino es un nervio de la cara que motivó a que ya matamos a hacer este sonido. Vente a alguien sin mi término. Eran los años 30, y llegó a un doctor llamado Fernando Azuelo. Pero este Fernando Azuelo, el cual era muy famoso, e hijo de un médico muy famoso, señores, era un tremendísimo estafador. Y según él mismo, era el creador de la sueroterapia. La sueroterapia no existía en una operación en el trigémino con su nervio de la cara, que con esa operación se resolvían todos los problemas. Las parálisis, la infantilidad, la impotencia, etc., etc., etc. El señor Azuelo, que fue famosísimo en Havana, me imagino, que promocionaba con los ciertos españoles que vivían en Cuba, se hizo de un billete. Y seguro muchos se preguntarán por qué me hizo este sonido, que en esos años, en Cuba, en la década del 30, no se hablaba de otra cosa. En su pueblo era el cohesivo. Era muy famoso en San Sebastián. Fernando Azuelo, el agente sensado en la ciencia Sebastián, hijo de un médico famoso, que parece ser que era un profesional señor. Era un tipo que se laudó, este señor se laudó de medicina, pero antes de ser médico. Jugó fútbol para el Athletic Club y fue hasta el coltero en la final de la Copa de Reyes en 1907. un buscavidas muy inteligente, se robó de medicina e inventó su asoroterapia y se hizo famosísimo en Cuba. Muchísima gente con clave, muchísima gente se trató con él o fue a tratar de que este médico lo viviera. Pero la realidad es que no se conoce en ningún caso casuero haya de verdad curado. Como ya me decía, lo expulsaron en algunos países, en otros años no lo recibieron, pero en Cuba, enseguida me volvió una chanza y Matamoros fue que la matura. Según me iba a Matamoros, él conoció un billetero que vivía cerca de la plaza del vapor que se llamaba Raúl Luis y que éste le contó que se había operado por el señor Fernando Azuero y nada había pasado. Tres meses después, el tipo seguía invadido. Y después un caso, y otro caso, en fin, no sé qué habrá pasado con el señor Fernando Azuero Cuba si lo expulsaron como de Argentina, pero curado por nada. Y ese decidió que la mejor manera para curarse, lo que muestra la parálisis, era bailando un buen son. Suelta la muleta y el batón, y voy a bailar el son.